¡Buenas! Sí, buenas tardes Te vi a esta tienda y pasé a ver si encontraba algo que ando buscando Ah, si necesita mi ayuda estamos aquí para servirle Ok, gracias, descuide Y esa marimacho Ella no entiende que esta tienda es de mujeres Me imagino que viene a hacerme perder el tiempo Ella no pinta mujer por ningún lado Qué descaro, este mundo está perdido A esa niña se le ve que no le dieron una buena educación Y mírela, un hombrecito Dime mi amor No, que pasé por una tiendecita por aquí de segunda mano Y pasé a ver si veía algo para comprarte No, no, tranquila, yo no tengo ambos Llega ya a la casa que yo te voy a enseñar lo que yo me quiero comer Asco, esto es increíble La forma en que una mujer se desvía de su camino Yo también te amo, mamá, mi chula Hablamos en la casa Bye Pero la verdad que uno tiene que escuchar cosas Señora, ¿cómo usted ve este vestido? Para yo regalárselo a mi novia Ah, ese vestido Muy lindo, precioso, hermoso ¿Cuál es el precio? Bueno, ese vestido cuesta mil pesos Muy bonita su tienda Y los precios muy buenos Ay, gracias joven Ahora también es suya Gracias, gracias Le voy a recomendar a toda mi gente esta tienda Mi hija, te lo voy a agradecer Muchas gracias Y estos dos, ¿cuánto me hace? Eso te hace mil quinientos Mira, aquí tiene dos mil Quédese con el cambio Ay, gracias mi amor Usted es un ángel Descuide, gracias a usted Quede bien, ¿eh? Y gracias por todo Ya llegué ¿Dónde está la gente de esta casa? Mi hija y tú Ay, mami, midiéndome este vestido que me acaban de regalar ¿Cómo me queda? ¿Y quién te regaló ese vestido? Mi novio O sea No escupas para arriba Porque la saliva Te puede caer en la cara No escupas para arriba No escupas para arriba No escupas para arriba No escupas para arriba